Ay mujer, como haces daño, pasas los minutos, cual si fuera daño, ay mira estos celos, me están bajando. Ay mujer, que fácil eres, abre tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores, mariposa traición, mariposa no regreso. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca amando a ti. Vuela dolor, vuela dolor, tenga suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, no te chorro en todo río. Ay, 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 amor, no te vuelvas a volar. Ay, 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 ay Gracias.